Yul Yaur, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. El Buró Político en su reunión ordinaria del día de hoy ha valorado los últimos acontecimientos que se enmarcan en las actividades fraudulentas que se vienen dando contra nuestro partido y que todo ello configura una escalada en las agresiones que se viene dando desde la cúpula del PSU y del Gobierno Nacional contra el Partido Comunista de Venezuela. En ese sentido, el Buró Político acordó dirigirse al Movimiento Comunista Internacional, a los partidos comunistas y obreros hermanos en el mundo en los siguientes términos. Paso a darle lectura a esta comunicación. El Buró Político del Partido Comunista de Venezuela, reunido el día de hoy, 13 de febrero de 2023, acordó dirigirse a las organizaciones integrantes del Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros, EICO, en concordancia con el punto quinto del Plan de Acción aprobado por el 22 Encuentro Internacional, reunido en La Habana, Cuba, del 27 al 29 de octubre de 2022, que nos convoca a, cito, expresar solidaridad con las causas justas de los pueblos, con los comunistas que se enfrentan a la persecución y a las prohibiciones del libre ejercicio de sus derechos políticos y sociales y contra la represión y discriminación en materia de derechos y libertades democráticas. Cierro cita. Para denunciar enérgicamente los planes dirigidos a saltar por medios fraudulentos la dirección política del PCB, ya sea a través de una ilegal intervención administrativa vía Consejo Nacional Electoral o judicial vía Tribunal Supremo de Justicia, lo cual configuraría una clara, indebida y abusiva injerencia en la vida interna de nuestra organización. En consecuencia, denunciamos la pública y aviesa intención de la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela, PESUR, a través de su vicepresidente, el ciudadano Diosdado Cabello Rondón, de asaltar al PCB, usurpar sus siglas y personalidad jurídico-electoral por intermedio de la inaceptable maniobra de utilizar individuos que no forman parte del PCB, con el fin de presentarlo como supuestas bases del partido. Rechazamos enérgicamente esta vil maniobra, así como los sistemáticos ataques de este dirigente del PCB en las que acusa reiteradamente al Partido Comunista de Venezuela de servir a los intereses del imperialismo estadounidense, con el claro objetivo de criminalizar las luchas de las y los comunistas en Venezuela. Estas burdas acciones son un escalamiento peligroso de las prácticas anticomunistas, de persecución, represión y vulneración de las libertades democráticas y derechos políticos del PCB y del pueblo venezolano. Todo indica que el gobierno del presidente Maduro tiene que dar muestras fehacientes, verificables, en hechos concretos que le permitan continuar ganando la confianza del imperialismo, como parte de la agenda del pacto de élites y por ello tienen que asumir el anticomunismo en su práctica política. Nosotros hemos sido consecuentes en la defensa de Venezuela contra la agresión imperialista y las ilegales medidas coercitivas unilaterales, que seguimos denunciando y condenando. Asimismo, somos firmes y contundentes en las acciones para denunciar las agresiones anticomunistas contra el PCB y los intentos para impedir el ejercicio de su acción política independiente como partido de la clase trabajadora. Es con esa base a estos criterios que nos estamos dirigiendo a los partidos comunistas y obreros del mundo. Exigimos al gobierno de Venezuela y a la cúpula del PCB a que cesen de inmediato los ataques contra el PCB y el plan dirigido a asaltar la dirección del Partido Comunista de Venezuela e ilegalizar su acción política arrebatándole su personalidad jurídica para entregarla a falsos militantes. Demandamos que se respete la decisión y voluntad expresada por los organismos y militancia del PCB en su 16 Congreso Nacional celebrado el pasado mes de noviembre del 2022. La política del PCB la deciden sus militantes y organizaciones de acuerdo a sus estatutos internos y no a los intereses de los gobiernos de turno. Reclamamos que se respete la independencia del PCB y su derecho democrático a decidir autónomamente su política. Hacemos un llamado a los partidos comunistas y obreros, así como al pueblo venezolano, a mantenerse alerta frente a estos peligrosos desarrollos anticomunistas en Venezuela y las consecuencias que puedan traer a nivel de escalamiento de la represión y persecución política contra los militantes del Partido Comunista de Venezuela. Buró político del PCB, Caracas, 13 de febrero del 2023. Igualmente, el Buró político valoró diversos elementos en relación a estos hechos de agresión contra el Partido Comunista de Venezuela que queremos señalar. En primer lugar, exhortar al Consejo Nacional Electoral a que se haga respetar los derechos del Partido Comunista de Venezuela en los actos que hemos denunciado, en esos actos fraudulentos y de agresión contra nuestra organización, una organización política que está próxima a cumplir 92 años este próximo 5 de marzo, queremos señalar que hubo una apropiación indebida de los símbolos del Partido Comunista de Venezuela. Y en ese sentido, exhortamos al CNE a que se haga respetar los derechos políticos de nuestra organización. Igualmente, queremos hacer referencia a toda la cobertura mediática que utilizó el gobierno orientando a medios de comunicación del sistema público, de esos medios de comunicación y a medios de comunicación privados que hicieron cobertura de esos actos fraudulentos. Queremos señalar que, con relación al Partido Comunista de Venezuela, ya desde hace varios años no se cubren nuestras ruedas de prensa, no se les permite la participación de nuestra militancia y de dirigentes en esos espacios de medios de comunicación. Nosotros queremos invitar a esos medios que se hicieron presentes para cubrir esos actos a que asistan a nuestra rueda de prensa los días nudes y que allí, por supuesto, cubran la información y la rueda de prensa del Partido Comunista de Venezuela, que conozcan nuestra política y, asimismo, queremos exigirle a esos medios el derecho constitucional a réplica, porque allí se aludió al Partido Comunista de Venezuela, a sus dirigentes y, en particular, al secretario general del Comité Central, a nuestro camarada Óscar Figuera. En ese sentido, exigimos el derecho establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es el derecho a réplica. Igualmente, queremos señalar que el Partido Comunista de Venezuela realizó sus 16 congresos, tal y como lo establecen los estatutos, en el año 2022. Fue nuestro 16 congreso nacional. Allí se convocó nuestro congreso en el 26 pleno del Comité Central, que comenzó en el mes de marzo y que culminó en noviembre, del 3 al 5 de noviembre, cumpliendo con todos los lazos y los requisitos establecidos según nuestros estatutos. Allí hubo un periodo de recenso donde los militantes y las militantes del Partido Comunista de Venezuela fijaban su posición y, por supuesto, reiteraban su militancia a través del recenso nacional, que tiene un periodo y un lapso determinado, donde cada uno de los militantes va reiterando allí su militancia y, por supuesto, es lo que nos ayuda a ir determinando la representación proporcional que participa en el Congreso, los organismos que componen el Partido Comunista de Venezuela, donde allí se discuten los documentos de línea política, que fueron los que se discutieron, la actualización de la tesis programática que se discutieron durante el periodo congresual y que fue culminado con las conferencias locales, regionales y, por supuesto, el Congreso Nacional, celebrado en el mes de noviembre, donde igualmente, al aprobarse los documentos en ese Congreso Nacional, se eligió a la Dirección Nacional del Partido Comunista de Venezuela, electa por los delegados y las delegadas que participaron en dicho Congreso. También queremos señalar que el Partido Comunista de Venezuela, nuestra organización, siempre ha fijado posición en torno a estas intervenciones que se han hecho ya costumbre desde el Gobierno Nacional, utilizando las instituciones del Estado venezolano para la intervención y la injerencia en la vida interna de las organizaciones. Nosotros hemos fijado posición rechazando esas intervenciones, ya sean contra partidos de derecha o partidos de izquierda, en cada una de esas oportunidades, el Partido Comunista de Venezuela fijó posición en torno a esas intervenciones y a esa injerencia por afectar la vida interna de esos partidos y por representar, indudablemente, que una violación a las organizaciones políticas, a su autonomía y su funcionamiento interno establecido en los estatutos de las organizaciones políticas. Nosotros hemos sido firmes, así como nosotros condenamos y rechazamos esas injerencias en su momento, hoy rechazamos cualquier tipo de injerencia contra nuestra organización, rechazamos cualquier tipo de violación de derechos políticos y sociales contra el Partido Comunista de Venezuela, como lo hemos hecho históricamente con otros partidos que han sufrido esas intervenciones y esas injerencias. Para nosotros, el ejercicio de la política debe ser un ejercicio responsable, un ejercicio ético. Por eso que cada una de las declaraciones del Partido Comunista de Venezuela, por eso que la línea política del Partido Comunista de Venezuela se encuentra establecida en nuestros documentos, es pública, es de consulta pública y no la forma de hacer política de otras organizaciones que son irresponsables, arbitrarias, autoritarias. Nosotros queremos hacer un llamado a que hoy estas acciones que se están dando en contra del Partido Comunista de Venezuela, que es una institución política en nuestro país, cesen y que se respeten los derechos de esta organización, de nuestra organización. El objetivo de estas agresiones buscan, por supuesto, inhabilitar a nuestro partido, buscan despojar de la tarjeta electoral al Partido Comunista de Venezuela, que hoy es la única organización política que se encuentra luchando al lado de los trabajadores y trabajadoras en esas luchas por sus reivindicaciones políticas, sociales y económicas. El Partido Comunista de Venezuela, en su política autónoma, en su política independiente, siguiendo nuestros principios fundamentales de defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, hoy el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la cúpula del PSU busca doblegar, busca quebrar esa política y, por supuesto, frente a ello, que donde no han podido resquebrajar, ni dividir, ni fraccionar a la dirección del Partido Comunista de Venezuela, ni a su militancia, que era uno de los objetivos que venían persiguiendo con la realización de nuestros 16 congresos, entonces buscan tratar de crear un partido comunista paralelo, un partido comunista con mercenarios al servicio de esa política que le sirvan a esas políticas entreguistas del gobierno del presidente Nicolás Maduro y establecido en esa agenda del pacto de élite que ha denunciado el Partido Comunista de Venezuela. Nosotros queremos señalar que no nos sacarán del rumbo, no nos sacarán de ese rumbo que ratificó el 16 Congreso de nuestro partido, que es la de profundizar la ruptura con el gobierno del presidente Nicolás Maduro y con su política antipopular, antiobrera y antidemocrática. Esa línea política que reafirmó nuestro Congreso, el Partido Comunista de Venezuela, el Comité Central, la militancia del Partido Comunista de Venezuela, la Juventud Comunista de Venezuela, hoy la impulsa con fuerza, hoy la impulsa en la calle junto a los trabajadores y trabajadoras y haremos nuestros mejores esfuerzos porque esos espacios se concreten cada vez más, porque esos espacios unitarios de lucha en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras se concreten y se afiancen cada día más a nivel nacional, a nivel regional, a nivel municipal, en cada uno de los espacios, en cada uno de los centros de trabajo, en cada uno de los municipios del país, con cada militante, integrante de nuestra célula. Hoy la orientación y la decisión del Congreso, del 16 Congreso del Partido Comunista de Venezuela es luchar y acompañar a los trabajadores y trabajadoras por lograr realmente reivindicar sus derechos políticos, sus derechos sociales, y sus derechos económicos, porque se respeten sus contrataciones colectivas, por lograr un salario suficiente para vivir dignamente, por lograr romper con esa cúpula establecida en el pacto de élites que hoy se reúnen, gobierno, fedecámara y representantes de centrales sindicales hoy subordinados y que defienden esas políticas que van en detrimento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Vimos las recientes declaraciones de esas llamadas reuniones tripartitas donde se escuchan y se ven a los voceros del gobierno, a los voceros de fedecámara y de las sindicales hoy entreguistas subordinadas a esas políticas peleando por bonificación del salario, diciendo que ellos están defendiendo entonces los derechos de los trabajadores pero a través de la bonificación del salario y sabemos que todo eso es una farsa que va en contra de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. El Partido Comunista de Venezuela y los trabajadores de la patria bolivariana que se expresan en las movilizaciones de los trabajadores de la administración pública, de los trabajadores educadores que han sido, que están muy movilizados durante estos últimos meses que se expresan en las luchas de los trabajadores de las empresas básicas hoy de Guayana que por cierto queremos señalar que esas luchas de los trabajadores de Guayana hoy tienen una represaria por parte del patrono y que están siendo acosados, perseguidos allí en Guayana esas luchas que comenzaron con mucha fuerza a principios de este año el 9 de enero comenzaron allí en Sidor y también en otras empresas como Ferrominera hoy están siendo entonces acosados, perseguidos. Queremos manifestar nuestra solidaridad desde el Partido Comunista de Venezuela y ratificar que el partido de la clase obrera el Partido Comunista de Venezuela estará estará y seguirá en las calles comprometido con esas luchas en las defensas de los trabajadores y trabajadoras. Queremos señalar que esta actividad fraudulenta de estos mercenarios que se embarcaron en este plan de asaltar la dirección del Partido Comunista de Venezuela por la vía fraudulenta están completamente identificados por nuestro pueblo están identificados por nuestra organización el Partido Comunista de Venezuela y el pueblo de Venezuela sabe quiénes son allí donde se celebraron estas actividades en Monagas en Maturín el movimiento popular las organizaciones revolucionarias y el Partido Comunista de Venezuela los tienen completamente identificados y conocen de su trayectoria y conocen de su historia. Cuando nosotros veíamos allí en esas declaraciones que daban y las figuras que aparecían allí había caras que fueron identificadas por el Partido Comunista de Venezuela por las investigaciones que se hicieron y aparecen funcionarios de instituciones del Estado venezolano y militantes públicos del Partido de Gobierno del Partido Socialista de Venezuela es el caso de por ejemplo Carlos Fermín es un funcionario del Consejo Nacional Electoral en el municipio Zamora de Monagas y cuando revisamos sus cuentas en redes sociales su trayectoria y las cuentas que poseen las redes sociales verificamos que hace menos de un año estaba creando un partido de derecha llamado Proyecto de Reconstrucción Nacional este es uno de los personeros que se arroga el ser militante de supuestamente del Partido Comunista de Venezuela y parece ser que es el que se está disputando también ser el máximo dirigente de ese de ese parapeto que están montando porque también ellos tienen su disputa allí a ver quién va a dirigir ese parapeto al servicio del gobierno también se encuentra una funcionaria de nombre Griseldis Beatriz Herrera Romero según la entidad 13 millones 470 mil 410 es funcionaria activa del Consejo Nacional Electoral y que se encuentra en estos momentos en comisión de servicios en el despacho del gobernador del PSU Ernesto Luna ella actúa también como asesora jurídica en esa gobernación y según el comité regional de nuestro partido en el estado de Monagas y las investigaciones que se han hecho ella se encargó de montar el conclave fraudulento que se realizó en un lujoso hotel de Maturín por cierto nos dicen que es muy caro ese hotel ella es militante del PSU igualmente queremos señalar a Joan Corazco que salió declarando y diciendo que él estaba embaucado en ese conclave este señor es militante del PSU desde su fundación desde hace más de 10 años viene militando en el PSU igualmente queremos señalar a Soilo Arostegui según la entidad 11.776.796 quien cuando se hace la consulta en el sistema de carnetización del PSU aparece como militante de esa organización todos ellos en Monagas también queremos señalar a Carlos Figuero un autoproclamado junto a estos autoproclamados al mejor estilo guaidocista y al mejor estilo carmonista así los queremos señalar a ese mejor estilo que se autoproclaman que por cierto parece que al gobierno le gustó esa política porque es la política que aplicó el imperialismo estadounidense contra Venezuela y parece que ellos le tomaron allí esa pauta y les gustó y entonces están promoviendo autoproclamados bueno este autoproclamado Carlos Figueroa que se señala como coordinador político del PSB en Miranda es un ex candidato alcalde de la organización UPP 89 el se autodenomina coordinador político del PSB en Miranda que por cierto esa figura no aparece no existe en las estructuras del partido comunista de Venezuela ¿existen la del PSU? no existe la del PSU ni siquiera conocen como es la estructura ni como funciona la estructura del partido comunista de Venezuela ni siquiera se tomaron la el tiempo para estudiar mínimamente cuáles son las estructuras del partido comunista de Venezuela y como funciona el partido comunista de Venezuela y salen con esto con este show promovido desde la cúpula del PSU para lograr por supuesto entonces arrebatar y desplazar de manera fraudulenta la dirección del partido comunista de Venezuela frente a todos estos hechos nosotros queremos señalar y por supuesto saludar de manera positiva contundente enérgica a nuestras direcciones regionales en especial al partido comunista en Monagas a su dirección regional por la respuesta oportuna que dio el partido en la región por el seguimiento y las investigaciones de los hechos que se vienen dando de cada uno de estos elementos de estos señores de estos pseudo dirigentes que han venido actuando igualmente en el estado Miranda al comité regional de Miranda y en general a todo el partido en sus diversos organismos regionales locales y en las células que se han pronunciado de manera pública rechazando este contundente de manera contundente esta acción fraudulenta contra el partido y ratificando y reiterando su compromiso en defensa del partido comunista de Venezuela también queremos saludar y agradecer todas las muestras de solidaridad a nivel internacional de partidos comunistas que se han expresado a través de misivas comunicaciones y que fueron reflejadas en redes sociales de las cuentas del partido comunista de Venezuela y del movimiento comunista internacional todas esas expresiones de solidaridad de apoyo y de rechazo a esta política anticomunista del gobierno del presidente Nicolás Maduro y también saludar muy especial a los trabajadores y trabajadoras de nuestra patria que hoy salen a la defensa de su partido hoy salen a la defensa del instrumento político de la clase obrera que es el partido comunista de Venezuela al movimiento popular revolucionario a los movimientos sociales que han expresado su solidaridad con nuestro partido y que han señalado que están dispuestos a defender al partido comunista de Venezuela frente a todas estas acciones en el terreno que sea con las consecuencias que sea y queremos señalarle hoy al pueblo venezolano a toda Venezuela a los trabajadores y trabajadoras al pueblo en general que puede contar nuestro pueblo y la clase obrera con el partido comunista de Venezuela aquí hay un destacamento de comunistas venezolanos que a lo largo de 92 años han defendido el derecho de los trabajadores y trabajadoras no renunciaremos a estas acciones y seguiremos impulsando nuestra política junto a los trabajadores y trabajadoras de la clase obrera de la clase obrera en la clase obrera